Bienvenidos a VIVA SPANISH Me gusta Me encanta Te gusta Dime otra vez Hazlo de nuevo Lo haces bien Lo hiciste bien Bien hecho Intenta otra vez Ganaste Gané Perdí Me toca Te toca Si tú lo dices No pasa nada Realmente Lo aprecio Por si acaso Me suena bien No me malinterpretes ¿Qué quieres decir? Sé a lo que te refieres No creo Estoy bromeando Fantástico Fantástico No 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 No